Shakira mantiene una vigilancia constante sobre sus hijos, Milan y Sacha, siguiendo atuntamente cada uno de sus movimientos durante su tiempo con su padre, Gerard Piqué. Con un compromiso inquebrantable, la artista barranquillera se esfuerza al máximo para asegurarse de que la separación entre ella y su expareja, así como las relaciones amorosas de este último con Clara Chiamarty, no afecten negativamente la salud mental de los pequeños. Es evidente que cada paso en falso que Piqué dé en relación a los niños podría generar serias consecuencias con la cantante colombiana. Esto le obliga a mantener una actitud cuidadosa y respetuosa, a fin de mantener un ambiente pacífico y permitir que los momentos compartidos con sus hijos sean enriquecedores y armoniosos. Luego de una experiencia agridulce en la que no pudo pasar mucho tiempo con sus hijos debido a compromisos con la Kings League el pasado julio, el exfutbolista ha decidido enmendar sus acciones. Ahora, ha tomado la determinación de disfrutar al máximo los 15 días que le corresponden en este mes de agosto, comenzando de manera impresionante y con una actitud positiva hacia Milan y Sacha. En una sorprendente vuelta a los campos de juego, el exjugador Blaugrana, ahora retirado del fútbol profesional, volvió a sentir la emoción de disputar un partido en el terreno deportivo. Lo que hace este momento aún más significativo es que no lo hizo en solitario, en esta ocasión trascendental, Milan y Sacha lo acompañaron, añadiendo un toque especial de apoyo y unión familiar. Este gesto demuestra claramente el deseo del exfutbolista de compartir experiencias significativas con sus hijos. Para Shakira, este acto cegueramente representa un punto a su favor en la valoración de su excompañero de vida, y seguro estará llena de satisfacción al ver cómo el padre de sus hijos comparte con ellos un momento importante de su trayectoria personal. Según portales internacionales, el juego que se disputó en el estadio Stamford Bridge de Londres hizo parte de una iniciativa llamada Game for Ukraine en el que se espera recolectar fondos para reconstruir a Ucrania, país que ha estado muy afectado desde que empezó su problema con Rusia a inicios del año pasado. En el marco de este torneo de fútbol, el exjugador del Barcelona hizo su aparición junto a sus dos hijos, quienes desde la tribuna observaron y vitorearon a su padre en cada movimiento del partido. Un detalle notable es que Piqué asistió al evento benéfico sin la compañía de su actual novia, Clara Chía. Este hecho reafirma la versión que surgió recientemente, sosteniendo que el exfutbolista optó por mantener cierta distancia de la joven de 24 años, especialmente durante el tiempo que comparte con Milan y Sacha. Algunos medios españoles compartieron días atrás que Piqué está enfocado en evitar conflictos con la barranquillera, motivo por el cual decide mantenerse separado de su novia cuando se encuentra en compañía de sus hijos, al menos durante este año. Por lo que me comenta su entorno más próximo, él de momento quiere separar a Clara Chía de sus hijos. Sí es cierto que la conocen, pero nada más, indicó la prensa del país ibérico.